¿Cómo sacamos invasores de terrenos que son de mi propiedad? Bueno, eso es fácil. Lo primero que hay que verificar es que los terrenos estén registrados, que esos terrenos tengan un certificado de título. Con él uno procede a solicitar la fuerza pública ante el abogado del Estado. El abogado del Estado le va a otorgar un plazo de 15 días para que esta persona abandone voluntariamente. Y si no abandona voluntariamente, entonces tenemos que ir a varias vistas ante el abogado del Estado a justificar por qué yo debo sacarlo y por qué él es un invasor. Ojo, no es un invasor una persona que no tenga un contrato en una propiedad. Un invasor es aquella persona que se introdujo en la propiedad sin el consentimiento y sin permiso del propietario. Porque si la persona, aunque no tenga un contrato y está en esa propiedad con el consentimiento alguna vez del propietario que le atendía el terreno o lo que sea, no es un invasor. No es un invasor una persona que esté en una propiedad que una vez pagaba y esta vez no está pagando por cualquier situación, no es un invasor. Para que tenga la calidad de invasor es que se introdujo en la propiedad una vez sin el consentimiento de los propietarios. Otra llamada. Buenos días. Buenos días. Sí, yo quisiera hacerle una pregunta al abogado. Mire, mis padres fallecieron, somos tres hermanos, yo soy la menor. Entonces, yo no tengo casa. Mi hermano mayor había construido arriba de la casa de mis padres. Pero mi hermano dice que mis padres le vendieron la casa antes de yo fallecer. O sea, que yo no termino de entender cómo hacer eso. Si usted me puede decir, por favor. Sí, ese es un gran error de los hijos que construyen en la propiedad de sus padres. Cuando a mí me dicen de una situación de esa naturaleza que sus padres le dio el solar de arriba para que construya, yo le digo, ven, vamos a hacer un documento donde tus padres te están firmando y te están autorizando a que tú construyas ahí arriba y trae tus hermanos para que los pongas como testigo. Porque cuando tus padres fallezcan, ¿quiénes son las personas que van a reclamar esa propiedad? Tus hermanos. Entonces, tus hermanos no la podrán reclamar porque ellos son testigos en el documento y están conscientes de lo que sucedió. En el caso de usted, señora, su hermano lo que dice es un asunto familiar. Tienen que ponerse de acuerdo porque si su hermano no presenta ningún documento que diga que sus padres le vendió, no existe. Además de que no existe venta entre padre e hijo según impuestos internos. Ese tipo de mejora que aquí se hace mucho de personas que construyen encima de la casa de los papás y demás, ¿se le puede sacar título? Sí, claro, claro, claro. ¿Un título aparte, no? Sí, 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 sí. Si la propiedad tiene su certificado de título, la de abajo, a la de arriba se le puede sacar su certificado de título también. Eso viene a entrar como si fuera un apartamento, se hace un régimen de condominio, se hacen las medidas de lugar y se somete ante el Tribunal de Tierra para que ordene la expedición de un título independiente de esa propiedad. Siempre y cuando tenga certificado de título. ¿Por qué, Pablo? Pregúntale, ¿por qué hay que dar tres depósitos sin abogados y sin corredor? No, lo que pasa es que no es la ley que lo dice, es la costumbre que cuando una persona va a alquilar se le pide dos depósitos más uno de comisión. El de comisión es para las gestiones que hace el abogado o hace el corredor, como es analizar la persona en el data crédito, en los bureaus de crédito, aquí, allí, y más el contrato que hay que pagar. Entonces son gastos legales más los dos depósitos, no es uno que quiere ponerlo. Es que el decreto 4807 del Banco Agrícola establece que por lo menos se debe poner uno, uno de depósito y depositarse en el Banco Agrícola para lo que es los incentivos agrícolas. Pero no es la ley que lo dice, es un asunto convencional. Ok. Buenos días, yo compré un Jeep Cherokee del 98 y el dueño que yo le compré murió y la matrícula está a su nombre, ¿qué hago para hacer el traspaso a mi nombre? Si él no tenía contrato de venta, tiene que hacer apertura a la sucesión y pagar en impuestos internos, hacer su determinación de heredero correspondiente, determinar que esos muchachos son los herederos y ellos posteriormente hacer un traspaso a él. Pero si él no tiene un contrato, no hay forma como él lo pueda traspasar. Dice aquí, buen día, si me permite, buen día, a mí me robaron la plaquita del medidor de la luz, yo le reporté a Desur inmediato y puse la querella, el Desur alega que eso fue un autorrobo para yo robarme la luz, yo teniendo un año pagando la luz por encima de los 2 mil y hasta 5 mil pesos y aún no me han resuelto, pero los técnicos que vienen a chequear el caso terminan diciendo que por eso me cabe multa, ¿qué puedo hacer? Ya van tres meses y la factura que me mandan desde entonces es la del cargo mensual y es porque yo la solicito, ¿qué puedo hacer? Si soy yo, inmediatamente pongo una denuncia en la policía para tener una prueba, después con esa prueba de denunciar ese hecho de que bandas o vandálicos quitaron eso en mi contador, en mi medidor, con esa prueba ya yo estoy no libre, pero tengo un medio de prueba para yo ir a Protecon, a buscar la protección de ese organismo para que el organismo que me está reclamando proceda a hacer la corrección del lugar. Una pregunta, mi esposo y yo somos casados y estamos separados y tenemos bienes, los construimos juntos, pero él ha puesto los bienes a nombre de la mamá de un hijo que tiene con ella. Eso es fácil de resolver, tenemos que verificar si están separados o están divorciados, si están divorciados, el Código Civil es claro que si no se partió en un plazo de dos años, todo queda a favor de quien está a su nombre. Si es separado, que están... Frener, disculpe, si en dos años no se han puesto de acoso o no ha llegado, no ha sido una separación de bienes, ya todo se queda como estaba. Sí, eso lo establece el artículo 815 del Código Civil, Pablo, que establece, sin embargo, cuando la partición de comunidad es como consecuencia de divorcio, prescribirá a los dos años. Eso tiene su explicación, Pablo, porque ella hará su vida y él hará su vida. Ellos se casarán por formas diferentes, entonces no pueden tener una comunidad con su esposo abierto y una comunidad con su esposa actual. Entonces hay que cerrar una para aperturar otra. Eso tiene su explicación. El que se divorció y no partió en un plazo de dos años, el artículo 815 dice, se quedará con los bienes como están, el que los tenga en su posesión o a su nombre. Buen día, Pablo, tengo una casita que construí con mi pareja, estoy separado, tenemos dos niños y él quiere que deje la casa. ¿Qué puedo hacer? Que él deje la casa, ella quiere que él deje la casa. No, él quiere que ella deje la casa. Bueno, pero ahí lo que pasó es grande, porque quien tiene que irse es él. No, porque quien tiene que irse ahí es él. No, eso es sencillo, la casa ni es de él ni es de ella. Los que tienen que buscar un acuedimiento y partir la parte que le corresponde a ella, quien de los dos pueda darle su parte a la otra parte. Última llamada, buenos días. Buenas, sí, adelante. Yo quería hacerle una pregunta. El papá de los hijos míos murió. Ok. Entonces... Ok, mire, de verdad que... Háganlo lo más rápido posible. Ajá. Entonces, nosotros no éramos casados. Ok. Yo fui a hacer todas las gestiones porque él me dio el derecho antes de morir para que le pudieran pagar su seguro todos los meses. Ok, de verdad que disculpen, vamos a tener que terminar, porque se nos fue el tiempo, se nos fue el tiempo. De verdad que mil disculpas, ya nos están haciendo señas de una manera muy insistente de que tenemos cerrada, ya son las 10 de la mañana. Muchísimas gracias. Bien, Pablo. Gracias. Y de verdad, mil disculpas, no pudimos contar sus preguntas. Y a todos los que nos quedamos, son muchas las preguntas que tenemos a través de las redes sociales, pero recuerden que los tiempos son limitados en los medios. Muchísimas gracias por la atención, gracias por la sintonía. Sigan con la programación del TELESISTEMA. Pasen un buen día. Bye, bye.